El subsecretario de salud, el doctor Hugo López-Gatell, ha sido el centro de atención en las redes sociales, ya que a internautas le han hecho burla por estos tres épicos momentos. Como cuando en plena entrevista le pidieron un pesito. ¿En casa? ¿Cuál sería esta mañana? Oye papi, ¿me puedes regalar un pesito para un perrito? Por favor, por favor. O como cuando iba tarde a la conferencia y se echó este brinquito. Y sí, el imperdonable, por el cual fue motivo de crítica al comerse una torta fuera de Palacio Nacional. Para más información síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba contrapeso C.